amigos bienvenidos una vez más a su canal frank el handyman en esta ocasión vamos a instalar toda esta insolación en el ático y nos vamos a asegurar que todo quede bastante bien porque nos comenta el cliente que en el invierno sus pipas se congelan en el baño de hasta arriba y además pues bueno allí en esa habitación que hace el ático pues queda bastante fría de vez en cuando entonces lo que vamos a hacer vamos a meter toda esa disolución rosa nos va a ayudar a cubrir toda esa parte del ático como pueden ver ahí pues es una parte no tan grande entonces no necesitamos tanto material lo que hicimos por acá es empezar a rellenar todo para que quede bastante bien y pues también empezamos a revisar que no hubiera alguna alguna otra falla por ahí entonces fue bastante rápido solamente bajamos al baño del segundo piso para revisar que todo estuviera bien y nos dimos cuenta que las tuberías no van por ahí entonces volvimos a cerrar ese espacio esto ya lo sabíamos pero solamente era para asegurar algo que pues solamente teníamos que confirmar con el cliente y pues básicamente ahí ya pusimos el parche del drywall empezamos a poner la plasta y así ya queda todo bastante bien y después de esto bajamos el sótano para de esta forma poder insolar también las tuberías que vienen desde ahí abajo y así que el agua no esté tan fría en invierno y pues en días más fríos amigos recuerden que si necesita alguna clase de reparación en su casa taller o su oficina echenos un fondo y nosotros con muchísimo gusto regresamos a usted con un presupuesto y pues bueno amigos recuerden que frank tiene la solución para todos sus problemas de la casa y pues suscríbanse déjenos un like y déjenos saber que hay un nuevo vídeo muchas gracias amigos buen día